Hola, hoy voy a hacer un tutorial de cómo hacer el suelo es lava en Fortnite modo creativo. Muy bien, antes de empezar tenéis que saber que hay dos tipos de suelo es lava. El primero es el suelo es lava que es puramente sin armas. Se trata de tirar a los demás y no tocar la lava. Y el segundo es el zone wars suelo es lava. En el minuto que pone en pantalla es cuando empiezo a explicar cómo hacer el zone wars suelo es lava, pero ahora voy a explicar cómo hacer el primer tipo. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es poner un secuenciador que está aquí. Lo tenéis que poner en una esquina o en el centro del mapa. Tenéis que aseguraros que el cuadrado este esté mirando hacia donde esté el mapa. Yo por ejemplo ahora lo pongo hacia atrás y así veis que está mirando hacia el minimapa que me he hecho. Distancia, anchura y altura, lo ideal es ponerlo el tamaño del mapa, pero no vivimos en un mundo ideal. Así que lo vamos a poner a 100 para que cubra todo. El tempo es la velocidad a la que fluye la lava. Yo siempre lo pongo a 6 o a menos. Más de 6 para mí es demasiado rápido, aunque lo podéis poner a la velocidad que queráis. Estos ajustes dejadlos como están al principio. Y dirección de pulso lo tenéis que poner arriba. Nivel de daño, eliminación. Activar en la fase de la partida ninguno. Estos 4 ajustes los podéis dejar como están. Iniciar secuencial, recibir desde, lo tenéis que poner el canal que queráis. Yo lo pongo uno. Y en dispositivos buscáis objetivo cronometrado. Lo colocáis y lo ponéis en el tiempo que queráis. Este es el tiempo que tarda la lava en aparecer desde que empieza la ronda. Por ejemplo, yo lo pongo en 15 segundos y cuando empiece la ronda, después de 15 segundos empezará a aparecer la lava. Entonces tenéis que marcar la casilla y iniciar cuando empiece la ronda. Texto de etiqueta del cronómetro es el texto que queréis que acompañe el tiempo que queda para que empiece la ronda. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a poner la lava sube en dos puntos. Entonces ya está. Esto lo podéis dejar como está al principio. Y modo de urgencia es para que cuando quede poco tiempo suene tipo... Y te avise, como que se... Ahí, que te retumben los oídos. Yo lo dejo activado siempre. Y esto, tiempo de inicio de modo de urgencia, es, por ejemplo, cuando queden 5 segundos, que es lo que está marcado ahora, empieza a sonar él. Pero lo podéis poner como quiera. Luego, dejad todo como está y id al final. Este que pone al completarse. Aquí tenéis que poner el mismo canal que habéis puesto en el secuenciador. Yo pongo uno porque es el mismo que he puesto, como veis, aquí. Vamos, veis que ahí aparece el temporizador para decirnos cuánto tiempo queda para que suba la lava. Este es el prrrr prrrr que os decía antes. Y veis como está empezando a subir la lava. Vamos a comprobar si matas. Sujeto de pruebas. Salta a la lava. Efectivamente, la lava te desintegra nada más entrar en contacto contigo. Pero falta algo. Porque como podéis ver, aún puedo construir. Aún podíamos construir y destruir. Esto se va a cambiar desde la sección mi isla. Hay tres secciones que hay que cambiar. La primera es modo de juego. Así que, chat de voz. Todo. Máximo de jugadores. Ponéis los que vosotros queráis. Yo voy a poner 10. Equipos. Todos contra todos. Luego esto, esto y esto. Lo podéis dejar como está. Límite de generación. Uno. Tras la última reaparición irá espectador. Total de rondas. Aquí ponéis las rondas que queráis. Luego, rotación de equipo. Finalizar partida al ganar punto de partida y elementos visuales del equipo. Esto lo dejáis como está. Límite de tiempo. El tiempo que queráis. Pero recordad que cuando se termine este tiempo, la lava no tiene que haber matado a todos. Así que yo lo voy a poner en 8 minutos, por ejemplo. Pero luego, tenéis que dejarlo todo como está hasta el último en pie finaliza la partida. Activado. Unirse a una partida en curso. Aquí podéis poner o observar o aparecer en la siguiente ronda. Y el modo de juego ya estaría. Ahora, vamos a ajustes. Momento del día. Lo que queráis. Yo lo suelo poner en 10 para que se vea bien todo. Y salud máxima a 1. Escudo inicial sin escudo. Y escudo máximo sin escudo. Munición infinita. Esto es importante que estéis activados. Consumibles infinitos también. Y recursos también. Permitir construcciones. En ninguno. Esto es lo importante. Daño al entorno y daño a estructuras. Desactivado. En ninguno. Y empezar con pico. Yo siempre lo desactivo. Daño de caída. Desactivado. Y cansancio de saltar. Desactivado. Desilizarse. Como queráis. Pero yo siempre lo pongo en sí. Porque es mucho más divertido. Y máximo espacios de equipamiento. Yo siempre lo pongo en 2. Para que solo puedas coger 2 ítems. Y daña. Esto sí que es importante. Tabla de puntuación de condiciones de victoria. Yo siempre lo pongo en eliminado. No lo he mencionado. Pero es importante también poner las plataformas de aparición. Y estas tienen que estar por encima de el secuenciador. Ahora. Cosas extra que no son importantes. Pero si queréis las podéis hacer. Que son. Primero. Poner un contador de 30 segundos. Que no se vea. Que eso se hace. Desactivando esta opción. Contra transmisible en el HUD. Y poner comportamiento de complexión. Reiniciar. Al completarse. Que hasta el final. Tenéis que poner otro canal. El que sea. Pero que no sea el mismo que antes. Ahora. Del modo creativo. Dispositivos. Buscáis. Repartidor de objetos. Y ponéis los siguientes ajustes. Jugador receptores. Todo. Acción para otorgar. Conservar todo. Otorga objeto. Al recibir desde. Ponéis el mismo canal que habéis puesto en el cronómetro. En mi caso. 2. Porque es el que he puesto. Aquí tenéis que meter una granada de impulso. Y esto os lo dará cada 30 segundos. Básicamente con esto el mapa ya funciona. Yo lo que haría sería. Añadir un dispositivo de ajustes de equipo e inventario. Para hacer que empieces con una granada de impulso. Y tiramos una granada de impulso. Y no tocamos ningún ajuste. Yo lo que hago casi siempre es meter cosas. Por ejemplo. Un generador de objetos. Que sea invisible y solo genere una vez. Con esos ajustes. Y le metéis por ejemplo. Una granada boogie. Camas elásticas. Y potenciadores de velocidad. Que quedan bastantes divertidos. Poner el dispositivo controlador del HUD. Ahora vamos a poner los siguientes ajustes. Mostrar HUD. Mostrar contador de jugadores. Sí. Mostrar cronómetro de la ronda. Sí. Mostrar inventario del jugador. Sí. En principio. Esos son los únicos necesarios. El mapa ya está terminado. Las estructuras y las construcciones. Las tenéis que hacer vosotros con vuestra imaginación. Si queréis una guía básica de cómo hacer casas en creativo. Os dejo aquí un link a un vídeo que tengo. De cómo hacer casas en creativo. Por cierto. Se me había olvidado. El suelo no puede bajar más allá que el secuenciador. Porque si no. Podrías bajar. Y cuando empiece la lava. Estar debajo de la lava. No. Sujeto de pruebas. Te odio. Bueno. Ahora os voy a enseñar a hacer el zone wars con el suelo es lava. Primero que todo no os voy a enseñar a hacer un zone wars. Porque ya hay demasiados tutoriales por ahí. Podéis buscar alguno. Pero os voy a enseñar a cómo poner la lava en un zone wars. Lo único que tenéis que hacer en verdad es muy fácil. Es poner un secuenciador y un cronómetro. El secuenciador está aquí y el cronómetro aquí. Primero tenéis que poner el secuenciador y poner estas opciones. Tempo. Esta es la velocidad de la lava. Yo siempre la pongo en 3. Distancia, anchura y altura. Yo siempre lo pongo así. Dirección de la zona. Esto lo podéis cambiar para que se ajuste hacia la dirección de la mapa. Y dirección de pulso. Esto lo tenéis que poner hacia arriba. Nivel de daño. Eliminación. Ninguno. Para que no empiece nada más a empezar. Aunque si queréis que pase eso poned inicio de partida. Iniciar secuencia al recibir desde. Esto si queréis que la lava empiece a subir un poquito después de que inicie la ronda. Tenéis que poner un canal. El que queráis. Y luego ponéis el objetivo cronometrado. Con los siguientes ajustes. Iniciar cuando empiece la ronda. Sí. Tiempo. Esto es el tiempo que queréis que pase. Desde que empiece la ronda hasta que empiece la lava. Yo lo voy a poner por ejemplo en 15. Texto de etiqueta. Esto es el texto que queréis que se vea acompañando al tiempo que queda para que empiece la lava. Yo voy a poner por ejemplo solo lava. Y cuenta atrás visible en el HUD. Esto si lo tenéis en sí se va a ver cuánto tiempo queda. Si lo tenéis en no, no se va a ver. Dejad todo como está hasta al completarse. Y aquí ponéis el mismo canal que habéis puesto en el secuenciador. Yo pongo uno porque en mi caso aquí he puesto iniciar secuencial recibir desde canal uno. Eso es todo para el songwars de El Suelo Slava. Así que espero que os haya gustado el tutorial. Si os ha gustado dadle a like. Comentad si os ha funcionado el tutorial y que otros tutoriales queréis que haga. Suscribiros para poder llegar a los mil suscriptores y tener código de creador. Y así poder publicar mis islas y que las podéis jugar todos. Así que sin nada más que decir. Me gustan los gatos. Adiós. He tenido que grabar el vídeo dos veces porque no se me ha grabado el audio la primera vez. Y he tenido que volver a grabarlo.